Esto es Farming Simulator 1.7 Y hoy vamos a pedir informes para ver cuánto cuestan las empresas cuánto cuestan las industrias pero primeramente vamos a pasar a lavar la camioneta que realmente ya la traemos muy sucia, la ponemos aquí y que empiece el autolavado, venga automáticamente va a iniciar esto y ahora que quede completamente limpia, que quede muy muy limpia, porque tenemos que ir ahorita a checar cuánto cuestan cada una de las empresas que se pueden comprar aquí a ver cuánto va a tardar esto, vamos a ver ya, ya quedó, pues bueno eso a lo mejor ya no es suciedad a lo mejor ya es óxido lo que tenemos ya la camioneta está muy antigua y ahora aquí es hacia la izquierda y vamos a pedir informes, a ver cuánto cuestan porque tenemos toda la intención a ver para cuánto nos alcanza el dinero que tenemos tenemos aproximadamente medio millón pero no hay problema, ahorita no tenemos a Sancheyem, pero tenemos aquí a Sanjiem y también esta camioneta hace milagros vamos a estacionarla aquí ah carajo, ya le pegué adelante y aquí tenemos a la GMC está bonita la camioneta, véanla muy bonita y pues vamos a pedir informes ahora sí hay diferentes empresas diferentes industrias que están en este mapa que se llama el Cáucaso y vamos a checar sobre todo si las podemos comprar y vamos directamente a esta parte aquí, aquí es donde podemos ver lo que cuesta cada una de las empresas que tenemos en el mapa pero ya me di cuenta que necesitamos un nivel por ejemplo tenemos para la extracción de aceite necesitamos un nivel 70 para lo que es esta otra factoría 65, 80, 80 y yo quería comprar esta yo quería comprar lo que es la cervecería pero necesito un rating de 55 y vean mi rating de 12 nada más para 12 no me alcanza para absolutamente nada interesante por acá también tenemos la fábrica de muebles 55, productos de leche 50 o sea que todo, todo está muy pero muy elevado y nada más me alcanzó para comprar esto miren, para comprar un ¿qué será? como una bodega donde podemos almacenar pacas cuadradas pacas de pastura, vaya y nada, este es 90 90, un nivel de 90 la refinería ¿cuánto? ¿cuánto es este? 65 la fábrica de concreto 55 un hangar en 9 no, este está muy barato pero necesitamos incrementar el nivel de todo esto para subir el rating y poder comprar esto pero ni modo nada más vamos a comprar lo que es pues esta almacenadora vaya nada más para eso nos alcanzó pues ya ni modo como no nos alcanza para eso vamos a tener que ir a hacer pacas entonces hoy vamos a hacer pacas pero lo vamos a hacer con bueno, de hecho ya tenemos a ver, vámonos al terreno directamente ¿dónde está el terreno? por acá está, miren ya tenemos el terreno lo que habíamos cosechado de cebada esta parte pues ya me dediqué a hacer pacas y aquí tenemos el tractor que es con el que me dediqué a hacer las pacas es un tractor New Holland y aquí podemos ver el proceso el proceso es de que ah carajo si está prendido si está prendido entonces ¿por qué no las arroja? ah, es que hace falta bajarlo ahí está ya lo bajamos y ya está este es el proceso de crear las pacas es un proceso de repente un poco tedioso porque pues es de avanzar avanzar y avanzar y crear pacas así es como las podemos crear y esto va a servir para lo que son los cerdos y también para el ganado también para las vacas sirve pero ya nos vamos a concretar a llevarnos estas pacas hacia el rancho y nos las vamos a llevar en un camión el camión lo acabamos de comprar lo tengo por acá por este lado miren es un Mac R600 que le puse una plataforma que es para cargar automáticamente y pues vaya ya tenemos el camión vámonos directamente ahora sí a cargar esto es un Mac viejito se notan ya los años con este amigo y vámonos directo hacia lo que es la carretera pero primero déjenme vaya ya voy chocando ya voy tirando los señalamientos pero no ya aquí ya nos vamos a perfilar muy bien y no le he quitado la zona muerta al volante ajale bueno ya nos vamos a ir con esto lo que pasa es que la zona muerta se la tengo que quitar porque ahorita voy girando el volante y no da vuelta el volante en el troque entonces es como una desventaja y voy moviendo el volante para un lado y para otro tratando de corregir la trayectoria y eso es más peligroso porque puede impactarlo ahorita contra un obstáculo pero bueno ya estamos en camino y ahorita vamos a llenar esta plataforma y la vamos a traer hacia donde tenemos las vacas para ya ir dejando lo que es alimento ya pastura ya para poder hacer los preparados los alimentos compuestos y todo lo que necesita el ganado para poder crecer madre mía entre muy rápido a esta curva ya vamos a salir muy bien y ya tenemos aquí toda la maquinaria que utilizamos en la cosecha de lo que fue la cebada cebada que vendimos aquí a la fábrica de cerveza pero miren todavía tenemos por aquí un camión lleno tenemos un camión lleno tenemos aparte el trailer y las dos máquinas que utilizamos en el capítulo anterior que pues fueron dos máquinas una New Holland y una John Deere y ahora nos dirigimos hacia la orilla del camino porque acá es donde empezamos a hacer las pacas las pacas ya están hechas entonces ya nada más vamos a llegar a recolectarlas vamos a llegar a recogerlas y sobre todo a mostrar la magia de estas plataformas que son cargadas automáticamente entonces nos vamos a poner por aquí en posición y vamos a entrar aquí miren aquí es donde tenemos que entrar para recolectar todas estas pacas y ya vamos a frenar vamos a poner esto y todo está bien vamos a ponerlo en posición de trabajo y cuando activamos la posición de trabajo automáticamente se van a subir todas las pacas de paja que tenemos aquí y pues ya nada más es ir pasando por ellas pasamos a un lado de ellas pasamos pasamos y ya las vamos recolectando miren a carajo ahí ya que se suban subanse 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 que no se queden abajo vamos a ver cuántos camiones salen de todas estas pacas que tenemos que agarrar y ya para ir avanzando con el alimento de las vacas que es algo que tenemos ya muy atrasado y pues aprovechando que vamos a necesitar avanzar en este mapa con el rating eso no lo había contemplado entonces pues ni modo ya para otra hay que poner más atención la otra no la agarré no la agarré ni modo ya vámonos perdemos más tiempo si nos regresamos entonces ahorita nos vamos vamos a perfilarnos en esta recta e ir agarrando todas las pacas agarramos esa hay que pasar un poco más cerca porque si no no se va a subir automáticamente y cuántos espacios nos hacen falta hasta un poquito para la izquierda ya nos hace falta uno más y nos hacen falta seis son tres lugares de cada lado ahí están los tres lugares y nos vamos a dar la vuelta creo que no agarré también esa última verdad nos vamos a dar aquí la vuelta miren rápido y vamos a agarrar esta agarramos esta otra y aquí nos vamos a regresar miren nos vamos a regresar porque ya nada más nos hace falta dos para llenar esto entonces nada más giramos aquí le damos la vuelta y ahí ya se sube esa y se va a subir la última ya esta es la última vamos a regresar con el menú y le vamos a poner lo de sujetar cintas ahí está sujetar cintas ya tengo sujetar cintas que visualmente no se alcanzan a distinguir pero supuestamente ya están bien o a ver vamos a ponerlas manualmente a ver si a ver qué pasa las podemos poner manualmente también pero ah no creo que no verdad a ver sí o no no creo que no amigos entonces ya están puestas es que ya nos dice que están puestas entonces vamos a confiar y que ya están puestas y vámonos directamente hacia donde tenemos las vacas ahí es a donde tenemos que dejar todas estas vacas a ver cuidado 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 vamos a manejar bien a ver si se ve por dentro tendrá una cámara interna este amigo a ver espérenme espérenme vamos a checar ir derecho ahí ya vamos derecho y claro que tiene cámara interna pero creo que tapa el asiento si se bloquea completamente con el asiento entonces no la vamos a utilizar venga venga vámonos aquí ya derecho todo 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 derecho todo derecho y toda esa maquinaria que tenemos ahí abandonada pero no las tenemos que meter seguramente vamos a cambiar el peine vamos a cambiar lo que es el la parte frontal el cabezal de las máquinas de trillar porque como tenemos cerdos y los cerdos son una gran máquina para desaparecer producción de maíz porque es lo que comen los cerdos entonces madre mía ya me vine para acá a ver espérenme vámonos de reversa de reversa y más reversa más reversa y ahora sí de frente y ahí está ya corregimos la trayectoria porque tenemos que ir nosotros al lugar donde podemos dejar toda esta pastura todas estas pacas de paja y aquí nos vamos a pegar hacia la izquierda un poco no 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 te vayas a ir al lago no 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 nada más a la izquierda para no pasar toda esa zona donde había muchísimo fango doblamos a la derecha y aquí no 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 es aquí no es aquí aquí no es aquí no es ya me ando equivocando no aquí no es aquí es para almacenar el grano pero ya el grano ya lo tenemos almacenado ya no tenemos ningún problema con eso porque nos trajimos parte de la producción de cebada nos la trajimos para acá hay algunos trailers y algunos camiones que ya están descargados en los hilos que tenemos aquí y aquí es a donde tenemos que dejar la pastura pero vamos a checar si nos sale algún menú a ver pues es que el menú no nos aparece aquí nos debería de aparecer algo pero no nos aparece nada no nos aparece nada entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a descargar la vamos a descargar vamos a soltarla así no no primero vamos a acercarnos bien vamos a hacer la maniobra para dejar todo esto bien vamos para adelante ya me metí mucho para aquel lado cuidado cuidado pero nos tenemos que pegar hacia este lado porque ahí vamos a dejar lo que es la producción ahí está ya con cuidado con cuidado y creo que ya un poco para adelante y un poco para atrás y ya lo tenemos ahí ahora vamos a checar lo de tenemos que quitar lo que son las cintas ya quitamos las cintas y ahora vamos a abrir lo que es el esta parte especial para descargar y yo creo que aquí vamos a descargar miren ahí ya descargamos a carajo esto quedó un poco raro esto quedó un poco raro pero bueno ya está bien así quedó un poco raro porque vean quedó de este lado quedó sí quedó un poco raro pero bueno ya lo hemos descargado ya lo dejamos ahí y así es como vamos a llenar toda esta parte de pacas de paja para tener gran cantidad de alimento y que las vacas no puedan pasar hambre vaya pero pues esta es la primera parte que les quería mostrar sobre todo ya que nos impidieron yo quería vender cerveza yo quería armar unos full de cerveza y vender pero pues no no se pudo entonces pues ya hoy nos dedicamos a traer por lo menos un cargamento de pacas de paja y ya para tener el alimento ya preparado para empezar a alimentar a las vacas y también alimentar a los cerdos próximamente pues bueno amigos esto fue todo adiós todo está bien caro pero no hay problema tenemos a si funciona a ver vemos vamos a checar si Sam GMC es igual de milagrosa que San Cheyenne ajale 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 si si es igual de milagrosa que bueno porque te vamos a necesitar porque aquí todo está re caro gracias GMC adiós